Ahora, seguido, dale. Seguido, 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 seguido. Los chumbritos. Vamos a irnos a la derecha. Ahora bien. Talón punta. Talón punta. Eso. Desliza. Puede ser la manito acá si deseas. O la manito atrás. No hay problema. Derecha, patea. Ahora. Doble. Izquierda. Derecha. Izquierda. Derecha. Izquierda. Derecha. Mete el estómago. Juega. Corre. Regresa. Corre. Otra vez. Corre. El último. Al medio. Brazo derecho. A ver. Izquierda. Doble. Derecha. Eso. Vamos. Vamos. Repítenlo. Desliza. Eso. Desliza. Desliza. Eso. Sigue, sigue, sigue. Sigue, sigue. No te pares. No te pares. Muy bien. Eso. Ahí está. Bracito derecho. Doble. Izquierda. Doble. Derecha. Doble. Izquierda. Eso. Desliza, desliza. Prepárate. Uno más. Siéntate. Siéntate. Eso. Prepara. Uno más. Velocidad. Velocidad, velocidad, velocidad. Salta. Salta. Ahora bien. Seguido. Izquierda. Vamos. Talón punta. Eso. Talón punta. Y prepara la izquierda para activarte. Patea. Ahora patea. Dobre. 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 Patea, patea. Juega. Corre. Juega. Corre. Juega. Corre. Juega. Corre. Bras izquierdo. Al medio. Dobre. Derecha. Dobre. Izquierda. Dobre. Derecha. Eso. Pierna izquierda. Sueme. Sueme. Saltito. Derecha. Saltito. Eso. Saltito. Derecha. Izquierda. Derecha. Izquierda. Derecha. Más izquierda. Golpea. 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 Ahora. Más. Seguido. 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 Pégale. Corre. Pierna izquierda. Seguida. Prepárate. Ahora. Izquierda sube. Doble rodilla. Derecha sube. Y doble rodilla. Izquierda sube. Doble rodilla. Derecha. Ahora. Mira. Agregamos acá. El juego del brazo. Y vamos a comenzar a aumentar la intensidad del paso. ¿Ya? Ahora. Aumenta. Y arriba. Y arriba. Vamos. Y arriba. Eso. Dale. Dale. Que se note la diferencia de la primera etapa a esta etapa. Vamos. Dale. No te pares. No te pares. Eso. Muy bien. Muy bien. Péndulo. Izquierda. Péndulo. Péndulo. Eso. Suave. Cálmate. 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 Vamos a trasladarnos. Haciendo péndulo. Siéntate. Tres. Tres. Dos. Uno. Tres. Dos. Uno. Tres. Dos. Uno. Tres. Dos. Uno. Tres. Tres. Uno. Tres. Dos. Uno. Tres. Dos. Respira. Mano derecha golpea. Izquierda. Derecha. Izquierda. Dale. Dale. Seguido. Pégale. Corre. Pierna derecha. Hace la rubia. Sigue. Derecha. Sube. Doble rodilla. Eso. Primero. Calmado. Primero calmado. No me acelero. No me acelero. ¿Ya? Hay calma, paciencia, tranquilidad. La segunda parte es donde quiero que revientes. Ahora, dale. Arriba. Vamos, vamos. Arriba. Dale. Dale. Cuatro más. Eso. Dale. Dos más. Uno más. Pérmelo derecha. Derecha. Eso. Ligero, ligero. Ligero, ligero. 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 Cada tres me siento y avanza. Siéntate. Ahora. Tres, dos, uno. 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 Izquierda. Levanta. Sube. Suave. Eso. Dale. Una vez más. Una vez más. Una vez más. Pie derecho. Abajo. Grulla. Levanta. Sube. Doble. Eso. Doble. Dos más. Uno más. Abajo. Levanta. Dale. Doble. Eso. Pie derecho. Abajo. Levanta. Sube. Eso. El último. Manito derecha. Golpea, golpea. Y al medio bates. Otra vez. Eso. Repite. Otra vez. Marcha. Saltito. Estamos mirando a nuestra izquierda. Esta es nuestra posición original. Estamos mirando a la izquierda. Ahora mira. Adelante. Adelante. Atrás. Adelante. Atrás. Adelante. Atrás. Pie derecho. Pie izquierdo. Mano derecha. Mano izquierda. Prepara. Abre. Abre. Y el salto. Fuerte. Mamá. Que sea un buen golpe. Vamos. Vamos. Dale. Un golpe. Muy fuerte. Muy fuerte. Vamos. Derecha. Izquierda. Salto 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 derecha. Salto derecha. Izquierda, salto derecha. Izquierda, salto derecha. Izquierda, salta derecha. Izquierda, salta derecha. Izquierda, salta. Doble golpe adelante y descansa. Doble. 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 Rodilla, regresa. Rodilla, regresa. Rodilla, regresa. Rodilla. Pía derecho atrás, pía atrás. Salto, salto. Izquierda, derecha. Escucha, escucha, escucha. Escucha. Ahí. Dale. 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 Es más fuerte. 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 Dale. 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 Más. Más. Sigue. 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 Uno. Doble. Uno. Doble. Uno. Doble. Golpea, mía. ¡Cala! 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 Jala, 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 adelante, 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 golpea, golpea, derecha toca, izquierda, le he bajado porque esta parte es la suele identificar, ¿ya? Ahora mueve tu cadera, acá bien, tres, dos, uno, saluda mía, saluda, uno, dos, tres, y que es la esquina que no te ataca, prepara, derecha, pisa, dale, salta, izquierda, salta, derecha, salta, izquierda, salta, derecha, salta, izquierda, salta, derecha, izquierda, salta, derecha, izquierda, sube, mambo, doble, 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 este pasito lo conocemos, ahí voy a dar, ahí el doble, el doble, el doble, eso, pisa y gira y gira, no, no, abajo no, arriba no, abajo no, una flexión, solo una, mambo doble, eso, ahí vamos con el doble, y prepara, mete tu estómago, espalda recta, ocupa todo el step, ocupa todo el step, sigue, arriba, rodilla, izquierda, derecha, izquierda, derecha, sigue, arriba, trabajo para uniguos, doble, 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 pisa, camina, suave, suave, esta caminata la voy a hacer mirando a los costaditos, ahora, mirando a la derecha, mirando a la izquierda, ¿ves? Sencillo, miren, sencillo, normal, normal, eso, de costadito, de costado, ahora, eso, vamos ahí, vamos ahí, el último, gíralo, baja a la izquierda, salta, pisa a la izquierda, salta, pisa a la derecha, salta, izquierda a la derecha, mambo marcha, mambo marcha, mambo, eso, ahí mira, ahí al medio, pura cadera, pura cadera, mete el estómago, saca tu chito, bien, no te pares, el paso del caballito, a ver, caballito, 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 está cansado el caballito, es un trote suave, es un trote suave, cuando Dios te diga, el caballo va a la derecha, a toda velocidad, ¿ya? Eso, ahora, levanta, levanta, sigue, 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 lo que pares, sigue corriendo, lo que pares, sigue, 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 izquierda, golpea, derecha, golpea, baja, corre, 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 no te pares, corre, descansa, descansa, derecha, siete saltos, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno, siete, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno, en la rodilla, en la rodilla, esos saltitos de descanso, puedes reemplazarlos por los esquí, como tú desees, como tú desees, ¿ya? Párate, carina, eso, una manito, la otra, las dos, derecha, peitoral, izquierda, gira a tu derecha, regresa, y el derecho pisa, izquierda, derecha, por la derecha gira bien, izquierda, derecha, izquierda, por la izquierda gira, derecha, izquierda, izquierda, por la izquierda, por la izquierda gira, por la izquierda gira, esquí, siete, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, y salta, suave bien, cierta, corre, por eso es el esquí, es suave, porque acá tienes que correr al máximo, sigue, sigue, avanza, mano derecha, golpea, izquierda, las dos, derecha, peitoral, izquierda, izquierda, gíralo, regresa, derecha, pisa y salta, izquierda, derecha, por la derecha gira, izquierda, por la izquierda, derecha, por la derecha, gira, izquierda, izquierda, por la izquierda, esquí, siete, esquí, esquí, levanta, levanta, levanta con todo, levanta con todo, levanta con todo, acá estamos en piquita, sigue, 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 se para, descansa, 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 cadera, 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 arriba, 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 Sigue No te pares Descansa, descansa Termina de descansar Vamos a esforzarnos al máximo Prepárate Ahora Levanta la rodilla Levanta todo lo que puedas Vas a correr el doble del tiempo Por eso el descanso era tan prolongado Levanta la rodilla Levanta, 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 levanta Levanta la rodilla Levanta, vamos, vamos Más, 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 más Más El descanso con la chinita Junta tus piecitos Saluda Regresa Saluda más seguido Eso, corre, 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 corre Pica, pica Pica Cuatro Tres Dos Derecha Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Salta Suave Suave Agradece Así agradece, ¿no? Y cuando estás muy agradecido Corre Corre, 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 corre Revienta Cuatro Tres Dos Dale 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 Abre Mambo Mambo Marcha Marcha Mambo Marcha Mambo Una vez más Sube Sube Marcha Cuatro Cuatro Tres Dos Uno Mambo Repítelo Cuatro Tres Dos Uno Derecha Izquierda Siéntate ahora Sube Sube Mambo Adelante Y te bajas Mambo La progresión Sube Baja Corre, corre, corre Un trotecito 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 Sigue Dos más Uno más Sube Mambo Y te bajas Mambo Sube Mambo Te bajas Mambo Sube Solamente bájate Cuádrate 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 Golpea Toque Toque Mambo Marcha Mambo Marcha Mambo Tíralo Camina Regresa Otra vez Eso Prepara el boceo Derecha Camina Izquierda Camina Derecha Camina Izquierda Derecha Izquierda Derecha Izquierda Derecha Izquierda Derecha Izquierda Derecha Acá no te olvides, mira. Eso. Este juego, este juego, este juego. Sigue. Uno más. Mambo. Marcha. Otra vez. Repítenlo dos más. Uno más. Pisa izquierda, gira hacia atrás. Camina. Esa. Sigue, sigue. Vamos a golpear arriba, ¿ya? Un ratito. Derecha. Izakodé. Izquierda. Ejo. Derecha. Izquierda. Fuerte, fuerte. Derecha. Más fuerte. Izquierda. No déjate mover. Derecha. Izquierda. Derecha. Izquierda. Derecha. Izquierda. Derecha. Izquierda. Derecha. Mambo. Toca. Acelera. Marcha. Otra vez. Eso. Dos más. Uno más. Uno más. Derecha. Siéntate. Izquierda. Siéntate. Mira. Avanza. Siéntate. Avanza. Siéntate. Avanza. Siéntate. Avanza. Siéntate. Avanza. Siéntate. Avanza. Siéntate. Así con cariño, ¿no? Eso. Descansa. Derecha abajo. Eh. Fuerte. 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 Mete tu estómago. Mete tu estómago y pégale con todo lo que tengas. Toda la fuerza. Toda tu energía. Vamos. Vamos. Dale con todo. Más. 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 Reviéntalo. 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 Sigue. Sigue. No te pares. Sigue. Descansa. Descansa. Junta los pies. Agarra. Campana. Dale. Dale. Velocidad. Velocidad. Metiendo el estómago. Sigue. 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 Agarra. 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 Jala. 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 Sigue. 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 Oh. Estamos repitiendo. Sigue. 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 Ay. Jala. Suave, suave, suave ¿Cuándo han hecho esto, oye? No me digan Eso Dale con todo Dale con todo Dale con todo, dale con todo No puede ser, chicos, dale con todo Sigue, sigue, sigue Sigue, 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 sigue Jala Jala Fuerte, fuerte Fuerte Jala, jala Jala, jala, jala Más, más, más 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 Sigue, sigue, sigue Mambo Y marcha Otra vez Dos más, dos más Uno más Avanza, dos Regresa, uno Dos Uno Mira Uno, dos, uno Derecha A la derecha Y baja Sube Avanza, mano arriba Salta Fuerte Hombros, sube Tienes que mover los hombros Doble Uno más Hombritos, sube Salta Golpea 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 Sentadilla y golpe con el codo. Doble. Sube. Salta. Doble. Pie derecho. Crúzame, ya cruza. Gíralo. Golpea. Derecha, cruza. Este paso hacemos algo parecido en el salto del tigre, ¿recuerdas? Eso, ¿eh? ¿Cómo sería? Sí, mira. Dale ritmo, dale ritmo. Agarra la planta de la zapatilla. Levanta con todo. Corre, 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 corre. Salta, salta, salta. Suelta, salta, salta. Se viene el descenso. Avanza. Eh, eh, eh. Corre, corre. Tres, dos, uno. Tres, dos, uno. Sigue el camino. Camila. Eh, eso. Suave, suave. Vamos a hacer simple sentadilla. Ahora. Siéntate. Firmes. Izquierda. Salta, mira. Golpea a la izquierda. Sube. El golpe tiene que ser con una sentadilla. Sentadilla. Uno más. Sube. Uh, dale. Repítelo. Golpea. Otra vez. Dale. Doble, corazón. Doble. Dale. Vamos ahí. Doble. Sube. Doble. Izquierda. Acá, gíralo.